¡Vamos! 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 Pasando el desfile en la banda... ...el Producativo Víctor Amorlaia de la Torre. Fuertes aplausos, señoras y señores, amigos, por esta banda de guerra. Liberado por el Profesor Antonio. Estos son nuestros muchachos de nuestro Colegio Nacional, Víctor Amorlaia de la Torre, el Nuevo Vicente. Que dentro de poco estarán estudiando en unas aulas nuevecitas. Uy, yo también quisiera volver al colegio ya, para poder estar en esos alunos. Hasta los renitos quieren volver a estar en el colegio. ¡Vamos! 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 de la banda del colegio Díctor Traúl Caya de la Torre los máximos muchachos de la banda de música de la banda de guerra con su director el profesor Walter Quiroz arriba Peña feliz profesor de Patria arriba Nueva York el hermoso espectáculo que nos están brindando los chicos del colegio vamos a aplaudir señoras y señores hay que estar con las buenas cruzadas hay que aplaudir a estos muchachos hay que alentar gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!